Hablemos claro, Nicolás Lujar. Es decir, que tenemos un sistema de salud que es absolutamente incapaz de enfrentar una epidemia como esta. Si ya teníamos problemas antes, pero ¿para qué se los voy a decir? Si ustedes saben lo que estaba ocurriendo, porque exitosa se lo contaba cada día en el sistema de salud en el Perú. El problema es que la cuarentena se extendió y con él la capacidad de resistencia de la gente fue llegando al límite. ¿Y por qué? Porque no le llegó a esos millones de peruanos que viven el día a día ni el bono, ni la canasta, ni nada. Y ha sido un tema de sobrevivencia el que ha llevado a la gente, la mayoría de los casos, a romper la cuarentena. A salir a la calle, a hacer lo que sea, a trabajar como transportista informal, a vender cualquier cosa como ambulante, como ya lo hemos repetido hasta el cansancio. Es la desesperación la que ha llevado a la gente a la calle. Pero estamos en un momento crítico, donde si soltamos la presión y levantamos de una manera absoluta la cuarentena, lo que podemos enfrentar puede ser catastrófico. Y no estoy exagerando cuando digo catastrófico. Es decir, no solamente vamos a tener una multiplicación geométrica de los casos, sino lo peor de las muertes. Entonces, ¿qué hacer en una situación tan complicada como esta? Es evidente, como propone el Colegio Médico, que hay que continuar la cuarentena, sobre todo en aquellas regiones donde el tema es crítico, que son seis. Lima, Loreto, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash. Son las seis regiones críticas. Entonces, ahí la cuarentena tiene que mantener severidad. Y en el caso de Lima, es cierto que también hay que hacer, como dice el Colegio Médico, una diferenciación entre distritos. Hay distritos donde la cosa está muy mal y otras donde está básicamente controlada. Entonces, hay que hacer una diferenciación con respecto a la severidad de la cuarentena en relación a los distritos en Lima. Pero nada de esto va a ser posible, es decir, nada que se planee si no se garantiza que funcione aquello que no ha estado funcionando de una manera eficiente. Es decir, que es que le llegue a la gente la ayuda social. Y por eso hemos hablado acá en Exitosa, es decir, estamos abriendo el espacio para una discusión, para resolver un problema frente a una situación que es innegable. La absoluta ineficiencia del aparato del Estado peruano. Se quedaron medio millón de hogares sin el primer bono de 380 soles. Creo que ni la mitad de los bonos independientes llegaron a su destino. Y las canastas, ¿para qué les digo? No funcionó lo de las canastas. Entonces, tenemos que recurrir a mecanismos que funcionen, a organizaciones que sean eficientes. Si hay que tomar mano de las Fuerzas Armadas, que son una organización nacional que está implantada en todo el país, que tiene vínculos con la sociedad, ¿no es cierto? Y que tiene disciplina y que además están ya ahí. Pueden ser un instrumento muy valioso y muy útil para garantizar que, no solamente que la gente no salga a la calle, sino que la gente no salga a la calle porque tiene que comer. Ese tema es clave. Y por supuesto, el otro tema logístico, no puede ser que no llegue el oxígeno. Pues, por favor. Es cierto que la situación del sistema de salud es absolutamente crítica. Ya lo era antes de la crisis del coronavirus. Pero hay cosas que, como dijimos ayer, sí se pueden hacer. Y que hay que ajustar la eficiencia y ir deshaciéndose en el camino de aquello que no funcione y de aquellos que no funcionen, y más aún de aquellos que están metiendo la mano. Pero estamos en un momento de decisiones. Hablemos claro, Nicolás Lucar.